Veníamos con invitado, Spencer Regueira con nosotros, papá, bienvenido. Gracias, gracias, muy buena noche, ¿cómo están? Él es de la casa, bien, Spencer, ¿cómo estás tú? Sí, nervioso. Colega, colega. Bien, bien, yo me encuentro bien, contento de estar aquí. Ay, me encanta cómo hablas Spencer, me da demasiado risa. Yo me encuentro bien, muchas gracias. Ay, que proper, me encanta. Es un flow proper chitreando. Ajá, proper chitreando. Sí, proper chitreando, ¿verdad? Canta. Porque ya saben que han pasado un poco más los años. De chitreando a altura. Sí, no soy un señor, pero tampoco soy un pelaito. Un pelaito. Entonces tengo que modular y también Male me dice, Spencer. Modula. Modula, modula. No, 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 y con las locuras que se salen en los míos. Es buenísimo. Spencer, sabemos que traes nuevo tema, pero antes de eso, tenemos que ir al grano con algo. ¿Qué fue lo que pasó con los almirantes? Cuenta ya, aclara, ¿qué pasó, hombre? Ok, yo te voy a contar la real de la leyenda. Por favor. Mira, hace como un año y medio o dos años, ya yo le había comentado a Male, a mi esposa, que yo quería hacer otro proyecto, algo más personal, como Spencer, como compositor, también quería tirar más ruedos, como quien dice. Pero aparte de la música, comprendí muchas cosas que la música no es todo en la vida. A mí me encanta la música y me fascina. Pero me di cuenta que la música no es todo en la vida y que también quería hacer otras cosas más, con lo que voy a decir, no es que sea mejor que otra persona, pero quiero dedicarme más a hacer obras sociales, charlas de prevención también. Y también salió la oportunidad de los míos, que no se lo pierdan todos los sábados en este canal a las seis y media de la tarde. Eso. La estamos votando. Y hace, antes de carnavales, yo me reuní con mi hermano, conversamos. Nosotros ya tenemos más de 20 años de carrera. Y él me dijo, sí, también estamos pensando que yo quiero ser algo más personal, quiero ser algo como solista. Y yo dije, guau, está bien, estamos pensando. En la misma línea. En la misma línea. Yo tengo, no voy a decir la edad, pero yo con mi hermano he parqueado para arriba y para abajo toda mi vida. Y eso está muy bien. Y en eso siguen, o sea, han quedado igual, la relación sigue igual. Lo que te digo es que nosotros pensamos casi igual. Entonces, a veces mucha gente piensa o puede suponer que a veces es una cosa de competencia o cosas. No, lo que pasa es que cuando tú parqueas tanto con una persona. Te sincronizas. Te sincronizan los movimientos y todo. Y no te han dicho que a veces cuando tú sales mucho con tu esposa o con tu mujer o con otra novia, te dicen que te pareces y tú. Sí, 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 y eso se pasa. Entonces, de ahí fue que nosotros hicimos gay. Está bien, yo también quiero sacar algo más propio para ver cómo me va. O sea, tampoco es que tenga una tensión o un estrés de que, wow, quiero hacer una carrera como solista normal, cool. Es algo que tú querías hacer que tuviese tu nombre. Entonces, ambos mantienen su relación de hermanos como regular. Pero existe la posibilidad de que los almirantes regresen, o sea, que ustedes regresen. Pautaron una fecha y es que, bueno, aquí en un año nos volvemos a ver, volvemos a tocar juntos. O sea, algo así. Sí, claro. Nosotros más adelante, todo puede pasar. Como dice, hay un dicho en la calle que dice, entre pelea de marido y mujer nadie se mete. Lo que te quiero decir es que si hay una probabilidad que se vuelva a hacer música juntas, ¿entiendes? Toda la vida hemos hecho música juntos. Yo también, como te dije, aparte de eso, estoy haciendo cosas personales. Tengo el reality con los míos. También lo pueden chequear en la repetición por aquí y en YouTube. Pero también estoy haciendo otras cosas fuera de la música. Necesitabas más tiempo. Necesito más tiempo para enfocarme en eso. También quiero enfocarme más a las hijas y quiero que las hijas mías, bueno, metiendo a Daniela Delgado, que es casi como si fuera mi hijo. Saludo para Juan Carlos Delgado, que es el papá. Tremendo papá, mi gente. Saludo para Juan Carlos Delgado, que es el papá. Y eso es lo que yo quiero dedicarme también, pues a la familia también. Y hablemos de Malle. ¿Quién es la que tiene los pantalones en la casa? ¿Qué te dice ella de esto? Bueno, mira, si yo quiero recibir besos esta noche cuando llego y quiero que me abracen, Malle es la que manda. Pero Malle es la que manda. Malle está cool, Malle de verdad. Ella tiene muchas ideas, está media tocada la cabeza, pero yo creo que va mucho con mi... Con tu persona. Con mi persona también. Y también en el fondo, te voy a decir la verdad, nosotros somos un poco bohemios en el fondo. Nosotros vestimos así cosas de negro y cosas así, salimos. Pero a nosotros nos gusta mucho ir a la playa. Va a tener su tiempo solo eso. Sí, pasa cosas así también, ¿no? Entretenida también, darle como disfrutar la vida también. Y precisamente la canción que estamos escuchando es dedicada a tu señora esposa. Claro, esta canción se la compuse a mi bella esposa María Alejandra Sucre, que sé que en este momento me está viendo. Y fue algo que, bueno, salió del corazón, no fue una canción forzada. ¿Cómo fue? Fue una noche que te sentaste. Hola, Malle. Una noche que te sentaste y tenías rato pensando, quiero escribir una canción a mi esposa que se lo merece. O me pente la pata y ya venías por reviarlas. Ajá. Bueno, todo eso se sumó a lo último. No, la idea venía como de noviembre, pero tú sabes, venían los carnavales, venía un tipo de música un poco más rápida. Más alegre. Pero sí, ya eso estaba en los preparativos. Yo creo que llegó el momento, no fue de noche, fue de tarde, la inspiración. En esta vez me salió rápido. Hay días que te demoras más la canción, pero en este momento fue a balazo, como decimos. Y yo fui al estudio, hablé con Lakin Producer, que es un productor colombiano de Medellín, que está aquí, radicado en Panamá. Y bueno, hablé con él y salió esta canción, ¿no? Y gracias a Dios ha tenido, aunque es una dedicatoria, también ha tenido muy buena aceptación en las redes sociales y aquí en la radio. Gracias por el apoyo, ¿no? Ven acá, obviamente yo no voy a dejar los chichimbos a un lado porque estás en un programa de chichimbos. Claro. Una pregunta, porque hay un conflicto. ¿Quién fue el que sacó la canción primero? Porque los dos sacaron canción para la esposa. Mira, casualmente... Estamos hablando de Chispín y de Spencer, entonces... Ajá, no es que Male tiene esposa. Exacto, no es que Male tiene dos esposos. Los dos hermanos sacaron canción para la esposa. Bueno, casualmente por eso que dije que muchas cosas, parqueamos mucho y muchas cosas, aunque la gente piense que es una competencia, si no fue así. Cuando yo llegué al estudio, yo hablé con Chispín antes de carnavales, como te había comentado. Nosotros fuimos, conversamos, creo que uno de los últimos shows fue en Santiago, que fue un lleno total y gracias a la persona que estuvieron ahí. Y yo cuando llegué al estudio, que no sabía nada, que como te dije, agarré la pluma y le quería sacar la canción porque mi canción de sorpresa era para el Día San Valentín. Pero no la saqué ese día porque tú sabes que el panameño etiqueta todo. Una canción para San Valentín, una canción para carnaval y después que pasa ese día, las personas no la quieren escuchar. Entonces no la quise presentar ese día. Pero cuando yo fui al estudio, me dice Leikin hablando, hey, dale que nada más puedo grabar hasta a cierta hora porque Chispín viene a las 7. Entonces yo dije, ah, entonces porque Víctor me dijo, hey, yo también quiero hacer el otro personal, quiero sacar una canción para mi esposa, quiero hacer una canción para mis hijas también. Y yo le dije, bueno, las cosas se dieron y... ¿Ustedes sabían entonces antes de lanzar sus acciones que estaban ambos, que coincidencialmente componiendo para su esposa? Ah, unos pelados enamorados. Se los debían también. Bueno, sí, es que digo, es que todo eso va a parte de un compositor, es como el que pinta, entiendes. Si tú haces tantos cuadros, ¿por qué tú no le vas a pintar un cuadro a tu esposa? Oye, Spencer, las redes sociales para que todo el mundo te pueda seguir, por favor. Bueno, me pueden seguir en todas las redes sociales, arroba Spencer Regueira en Twitter, en Instagram, en Fanpage, en el Facebook, en Snapchat, arroba Male Sucre y arroba Los Míos TV Panamá. Gracias.